Música Hola a todos simbios de las cavernas rompiendo ecosistemas Aquí llega Smith Team presentando gameplay de Jackie Chan Adventures Bueno estamos aquí con nuestro tío Y creo que teníamos ahora de hablar con el jefe Black O no se que tenemos que hacer pero vamos ahora a averiguarlo No quiero entrar aquí Creo que tengo que salir directamente pero vamos a hablar con Jay A ver si está por aquí Ahí está No quiero jugar a cartas así que no me pregunte si quiero jugar a cartas pero quiero hablar contigo A ver En serio donde está el punto Ah ahí está No quiero jugar Yo quería que me dieras información para una partida de cartas Pero bueno vamonos ya para afuera Vamos 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 Jackie corre 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 Tenemos bastantes talismanes eso es cierto Tenemos el del mono, el del cerdo, no se como se utiliza Pero ya supongo que lo averiguaremos mas adelante Vamos a irnos Ok y vamos A donde esta la taquilla Donde, donde era Vale creo que no era por aquí Era en otra ciudad verdad Así que vamos a otra ciudad Ciudad Chinatán Norwich Muelle Vamos a Norwich Creo que es aquí donde tenemos que ir Aunque no estoy seguro pero bueno A ver guardando Si Y la taquilla Bueno taquilla no El teléfono perdón por decirle taquilla Pero bueno A ver Guarda ya Que que tardas no Ahí está Creo que es ahí Entremos Correcto Y vamonos Nadie se da cuenta cuando eso desaparece A ver Esto Ahora intentaré no perderme Porque solo de frente De frente Tengo de ir a hablar con Con el jefe Black No se como se llamaba exactamente A ver Era por aquí Y por aquí verdad Me entramos por favor Ahora si Y esto nos tendrá Algo que decir ¿Verdad? Hemos localizado Otro de los talismanes Y nos gustaría Que fueras a buscarlo Claro ¿Dónde está? Está en la luna Jackie Perdona Creía haberte oído Que estaba en la luna Eso he dicho ¿Por qué quieres que vaya yo? ¿No puede ir Ninguno de tus agentes? Eres el único En quien confío Para realizar con éxito Esta misión Creo que no hay aviones Que lleguen a la luna Y no creo que la NASA Deje uno de sus transbordadores No hace falta La sección 13 Tiene uno propio Está todo listo Para que despegues Si aceptas ir No lo sé Tranquilo Nos ocuparemos de todo Mis agentes Se informarán Por el camino Está bien Me apunto Un tren te llevará A la plataforma de lanzamiento No puedo creer Que vaya a la luna Ok Pues parece ser Que tenemos que ir a la luna Yo tampoco No me lo esperaba La verdad Pero Vamos allá Espero que la luna Sea un sitio agradable Sin alienígenas Y Bastante Interesante Ok ¿Dónde está el tren Que me lleva la luna? Supongo que será Este de aquí Espero no caerme A ver ¿Puedo entrar? Aquí está Vamos Aquí Vemos a ella aquí Esperando Se abre la puerta Entramos Y salimos Espero que vayamos directamente Rumbo a la luna Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Capitán Black Seguro que la información Que tenemos es fiable ¿Qué pasa si llegamos a la luna Y aquí no hay nada? Cuatro Tranquilo Está allí Tres ¿Alguien ha pensado En cómo voy a volver? Dos Es probable Lo averiguaré por ti Uno Probable Como que Despegue Es raro que no hayan hecho La cuenta atrás en inglés Normalmente se suele decir Ten Night Pero bueno Está todo traducido Así que no hay ningún problema Y vamos a la luna Impresionante Ojalá pudiera hacerlo Bueno Nos vamos a la luna Es un poco gris ¿No la luna? La luna se está siendo muy grande Muy rápido ¿Dónde está el freno? Vale Parece ser que tenemos una emergencia Y no podemos frenar No hay frenos Hay un error en la velocidad Y la trayectoria Y el transbordador No hay tiempo Prepárate para la colisión Ok Pues acabamos de estrellarnos Contra la luna Y las grutas lunares Vamos a ver ¿Qué tal está esto? Tal vez tenga De cortar la escena De ir a la luna Porque ha sonado La canción de Jackie Y eso me puede Saltar el copyright Jackie, Jackie ¿Me recibes? Alto y claro ¿Estás bien? Yo sí Pero me temo Que el transbordador no Entendido He aterrizado En una especie De cráter Pero esto Es algo muy raro ¿El qué? Aquí hay un templo enorme El talismán Tiene que estar adentro Iré a investigar Y volveré a llamar Cuando tenga más información Ok Pues parece ser que Estamos ya Cerca del templo Bueno, estamos delante Y eso de ahí No parece agua Parece ácido Así que no me gustaría Caerme ahí Y voy a tener que Parcuriar otra vez La pregunta es ¿Por dónde? ¿Parcuríamos por la izquierda? ¿O parcuríamos por la derecha? Hmm Buena pregunta Buena pregunta Vamos a parcuriar Por la izquierda primero Me gusta la izquierda Me acabo de caer Suerte que he caído En tierra firme Puedo volver a subir Sí Puedo irme a algún lado Desde aquí También puedo ir A esa plataforma Lo que de esa plataforma A la siguiente Creo que es imposible ir Ah Que no tengo energía No tengo energía Soy inteligente Y me he venido sin energía Espero encontrar algunos Como jarrones con energía Porque si no O gemas No voy a poder hacer nada Esto Dime que esto se rompe Y me da energía No, no Pues no voy a poder utilizar El talismán del gallo Para cruzar ¿Por qué? ¿Por qué no me habéis avisado De que no Me he venido sin Sin nada? ¿Eh? Bueno, no importa Esto tampoco se rompe Ah, se puede coger A ver Aquí dime que aquí dentro Hay algo que me sirva Bien, bien Esto es lo que yo quería Perfecto Solo tengo dos Necesitaría más Vamos a buscar un poco más Mira, aquí hay otra Vamos Cógela Cógela por favor Tira la paralla atrás Y perfecto Más de lo verde Venga Que no se nos quede nada Y ya estamos Completamente llenos Ahora sí Voy equipándome ya El talismán de El cerdo No sé cómo se usa La verdad Voy a intentarlo Intentarlo con el cerdo Aquí está Vamos a ver Ah, ya veo Bueno, puedo tirar Rayos láser Con el cerdo Vale, voy a equiparme Otro ahora El del gallo Que es para saltar Dos veces Y creo que será Por aquí a la derecha Mira, más energía Perfecto He gastado un poco Así que voy a Necesitar esto Y vámonos A ver Cómo hacer esto De aquí llego A la plataforma De abajo Sí De la plataforma De abajo Dudo poder llegar A la siguiente Pero voy a tener Que intentarlo No hay otro camino No Y vamos Creo que llego De un salto Voy a probar No Y esto era ácido Como pensaba Y moría Sí quiero continuar Bueno Este parkour Es demasiado ancho Como que no hay lugar Por donde meterse Ok Voy a hacer el talismán Del gallo Ya Yo llego de un salto De aquí No sé por qué Bueno Que llegamos de un salto ¿Verdad? Vale No llegamos de un salto Voy a hacer el talismán Del gallo No sé cuántas veces Voy a morir Vamos Sube 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 Ahora sí Voy a usar el talismán Ok Salto dos veces Desactívalo Y cae justo encima Ok Dudo poder llegar ahí Pero no hay otro camino Así que voy a tener que intentarlo Estaría el de la izquierda Pero estamos en lo mismo Es incluso más difícil Así que El más cerca que tengo Es este Pero es que Es bastante Lejos Vamos a ver Talismán del gallo Y Vamos 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 Perfecto Llegué Llegué No había ningún problema Llegué Ok Y ahora tenemos que llegar ahí De un salto yo creo que llego Pero no quiero jugármela Si voy a jugármela Venga De un salto Vamos Vamos Perfecto Casi me paso Suerte que lo he hecho de un salto Esto lo puedo activar de alguna forma Puedes usarla para activar objetos Prueba A enchufarlas A las cosas Con el círculo Que acabo de hacer Vale Creo que esto me lo tengo De llevar allá arriba Tengo esa impresión Pero de momento Lo voy a dejar aquí No sé por qué Pero creo que lo voy a necesitar En un futuro Pero vamos a dejarlo ahí Espero llegar ahí No quiero caerme Aquí estoy bastante Ya avanzado Vamos Vamos Perfecto No estoy gastando Mucha energía Eso es bueno Vamos a continuar por aquí Vale Puedo saltar ahí Pero creo que Prefiero ir por arriba Aquí había otro camino Si Puedo romper esto Puedo subir Creo que no 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 puede ser Parece ser que soy muy inteligente Y me acabo de tirar Expresamente Bueno pues voy a hacer un corte Hasta llegar al lugar Donde estaba Y ahora nos vemos Ok Ya estoy de vuelta A este lugar No sé Bueno voy a jugar Y voy a intentarlo otra vez Vale No voy a darle 2B Voy a intentar subir así No llego Creo Si le doy otra vez al espacio Voy a morir Ah sí Sí llego Sí llego Sí llego A ver Esto ahora que es Lo puedo tirar Pero Pero si explota A pensar que si explotaba Me echaba para atrás Las baterías volverán a aparecer En su posición original Si las destruyes Ok Eso es bueno saberlo Vale Por aquí no hay otro camino No puedo escalar esta pared Voy a intentarlo No 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 Vamos por abajo Que es por donde debería ir Uy Pensé que me iba a caer por ahí Pero no Vamos a continuar por aquí Un salto Debería llegar ahí Voy a hacer un salto solo No me la voy a jugar Voy a hacer 2 Vamos Ok Llegué Voy a continuar Y por aquí Por donde es Vale Es por aquí Sube Sube Odio los parkures Pero bueno Sube Las baterías No se para que son Pero bueno De momento no las necesitamos Subimos por aquí Se me está durmiendo el dedo De no utilizarlo El pequeño Pero bueno A ver Aquí hay 2 baterías Aquí hay una puerta Supongo que no podremos entrar Voy a intentarlo No 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 Tengo que hacer algo Con las baterías Voy a ver Ah ya sé lo que tengo que hacer Tengo que cogerlas Y ponerlas aquí Necesitamos un azul Una verde Y una roja Ah y una amarilla Pues bueno Nos tenemos que devolver A buscar las baterías Así que eso es lo que vamos a hacer Ahora Vale Tenemos la roja aquí Vamos a llevarla Vamos sin caernos Con cuidado Perfecto Y la ponemos aquí ¿Verdad? ¿Cómo se pone sin destruirla? A ver En serio Ahora aquí sí Ponemos la primera ¿Vale? Llega un láser rojo Hacia la puerta Y necesitamos 3 más Así que vamos a buscarla Jacky Chan Es como un juego de puzles Pero bueno No me importa Es entretenido al menos Y divertido Vale La amarilla La he visto por aquí abajo En donde estaba No quiero tirarme Vale La he visto por aquí La verdad La había visto A ver Donde está Creo que está A ver ¿Me tiro de esa plataforma o no? Sí Vamos Cae Perfecto Cae bien Está allí Vale Necesito tirarme desde arriba Pero después para volver ¿Cómo lo hago? Creo que llego Creo No estoy seguro Voy a tirarme desde arriba Por si acaso Vamos Sube un poco más Jacky Ok Sube Sube otra Perfecto Y tírate desde aquí arriba Vamos a ver si podemos mover la cámara De un salto espero llegar Si no Vamos Vamos No No puede ser No llega de un salto Uf Pues bueno Salimos desde el principio Y haré un corte hasta llegar Hacia la batería azul Y ahora nos vemos Ok Ya estamos aquí con la batería azul Vamos a llevarla a la parte de arriba La cogemos Nos activamos el talismán Espero poder saltar con el talismán Y vámonos Vámonos Sube Perfecto Desactivamos talismán Y continuamos por aquí Llego verdad Con la batería en la cabeza no veo bien Pero bueno Es algo que no Nos tenemos que preocupar Pero No Tampoco hace mucha falta Vamos a ver si podemos subir Podemos Podemos Y podemos Bien Por aquí Vigilar no caernos por el borde Y poner la batería azul en el lugar adecuado La amarilla es la más difícil No sé cómo Cogerla Pero vamos a por esa Vamos a por la amarilla A ver Esta vez Voy a activarme el talismán Para saltar Aunque espero no pasarme Pero vamos Vamos Llego 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 Oh Perfecto Mira mira He llegado tanto que me he puesto hasta arriba Vale Yaki es tonto Y ha saltado Ha saltado solo Ok vamos a por la verde Ahora voy a hacer un corte hasta llegar a la verde Y ahora nos vemos Ok estamos aquí ya al lado de la verde Es por aquí A ver si puedo subir Y ahora tengo que subir por aquí Vamos a intentar no caernos Vamos Perfecto Cogemos la verde Y la amarilla No sé cómo agarrar la amarilla Saltamos aquí sin caernos Bien porque Porque antes no sé qué ha pasado Que me he caído Pero bueno A ver Pasamos por aquí Ok Pasamos por aquí ahora Y hacemos lo mismo que hicimos con la azul Pero ahora con la verde Oye Casi me caigo por el borde Mucho cuidado con Con que pase esto Porque si no Explotas y mueres Ok ahora nos vemos otra vez Ok ya estoy de vuelta Con la batería verde Y estamos pasando por el lugar Perdón Estamos pasando por el lugar donde me caí antes Y espero no caerme esta vez Por favor No te arrimes tanto al borde Y salta ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? Parece que la batería verde está más pesada que la azul Pero conseguí llegar igualmente Vamos a ver Si pasamos este borde sin caernos Por favor Que ya llevo un buen rato intentándolo Y ponemos la batería verde Aquí Vamos A ver Intenta no tirarla A ver Espera que te salga la marca Ahora sí La ponemos cuidadosamente Y nos falta La más difícil Que es la amarilla No No quiero eso Vamos a ver si conseguimos la amarilla esta vez No sé cómo hacerlo Pero Pero vamos Y vamos a por la amarilla Vale Creo que he saltado muy mal Muy mal Me voy a caer por la izquierda Ah no Mira Si lo he hecho expresamente bien Ok Cogemos esto La pregunta ahora Es ¿Cómo llego allí? ¿Cómo Llego allí? ¿Hay forma posible de llegar allí? No ¿Hay forma posible de llegar a algún lado con esto? No Entonces ¿Cómo? Carajo Hago esto Voy a intentar saltar Pero Me parece algo imposible Imposible Improbable Y todo Llegar de un salto A esa plataforma Pero vamos Vamos Quien no lo intenta No No puede hacer nada Vamos al menos intentarlo Cogemos carrerilla Nos ponemos Activamos el Tavisman Y saltamos 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 Oh 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 Que tonterías dices Es Mix Se puede llegar perfectamente Eres tú el único Que pensaba Que no llegaba Bueno pues ahora con cuidado Saltamos aquí Vale ahora si Lo hago con cuidado Con cuidado Ya debería poder Entrar al templo Que me ha costado lo mío No sé cuánto tiempo llevaremos Pero yo llevo más tiempo De lo que habéis visto vosotros A ver Pasamos por aquí La de cortes Que he tenido que hacer Por las veces que me he caído Al Ácido S Que lo odio A ver Pasamos por aquí Y ponemos la batería amarilla Intentamos no romperla Por favor Aquí A ver Vamos Ahora si Bien ahora se debería abrir La puerta A ver Se abre Se abre Ok parece Complicado lo que hay ahí dentro Bien Se guarda solo esto Y creo que no lo voy a dejar aquí Porque El vídeo llevará menos De lo que yo creo Porque por los cortes Que he tenido que hacer Así que voy a intentar Continuar un poco más Voy a romper esto Para coger energía Y vamos a continuar A ver Aquí hay un hombre para guardar Eso es bastante bueno Es raro encontrarse Alguien en la luna Pero Creo que se le va a hacer Venga Nos podemos quitar el casco En serio Pues bien Bien Ya aquí Vale Este es un talismán del tigre Si lo pisamos Se abre eso Si no lo pisamos Se cierra ¿Verdad? Ok Así que la forma de entrar Es mover el casco No puedo ¿No? Nada Pues usar el talismán La música No me gusta mucho La que está puesta Pero bueno A ver Talismán del tigre Aquí está Vamos Vamos rápido Por favor Desactivamos talismán Bueno no lo desactivamos Voy a coger esto primero Ya que puede recargar Las baterías Enchufándolas aquí Y vale ¿Qué hago con esto? Ah La tengo que poner allí ¿Verdad? Desactivamos talismán Esto se gira Y podemos saltar allí ¿Verdad? Sí Voy a usar el talismán Del gallo ¿Dónde está? Aquí está Vamos Espero no pasarme Suerte que no lo usado A ver Y tenemos que poner esto aquí ¿Verdad? Ahora sí Vamos Ok Esto nos subirá A esta altura Y de aquí tenemos Ah vale Que se va subiendo Y bajando Vale pues de aquí Tenemos que saltar allí Activamos talismán Y saltamos Perfecto Creo que este Humo Te hace daño No estoy seguro Así que no voy a acercarme Y continuamos A ver Aquí a la derecha Tenemos barriles Aquí a la izquierda Tenemos nada Así que nos vamos A ver ¿Esto se puede coger? Sí se puede Y aquí dentro hay Lo de siempre ¿Verdad? G más Sí Lo de siempre Pues no se No se iremos Por la izquierda Vamos a ver Por la izquierda Por aquí Por aquí Con cuidado Por aquí ¿Puedo subir? No puedo subir No Puedo saltar Yo creo que sí Podría saltar Me voy a ir Por la derecha No voy a arriesgarme Tanto Vamos por la derecha Y esperemos Que encontremos Algo más Viable Por aquí Estoy a punto De caerme Esto es bastante Delicado Vamos Estoy en lo mismo Tampoco puedo saltar De aquí Bueno Tampoco puedo subir Así que La única opción Que me deja esto Es saltar Vale Si salto de aquí Creo que llego al medio Voy a intentarlo Carrerilla Saltamos Saltamos No te pases No te pases Vale Justo en el borde Pero llegamos Necesitamos una pieza Aquí para colocar Vale Creo que es la La de aquí La que nos hemos dejado Porque aquí No se ve ninguna Y sí Correcto Tenemos que devolvernos Vamos Llegamos Perfecto Necesitamos esa pieza Vamos a activar El doble salto Bueno Creo que no lo necesitamos Sí No Vale Vale Necesito coger esto E irme rápidamente Vamos a activar esto Activamos talismán Preparamos Para cogerlo Y vamos 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 Perfecto Lo tenemos Y ahora tenemos Que saltar Allí Cogemos Carrerilla Activamos talismán Saltamos Perfecto Perfecto Bien Colocamos esto aquí Y esto nos sube Más para arriba Vale ¿Dónde estamos ahora? Vale Eh Nos Vale Creo que ya sé dónde saltar Creo que es para adelante Voy a preparar la cordilla Eh No No es para ahí ¿Dónde tengo que ir? A ver La cámara sí Pues no lo sé La verdad No sé dónde tengo que ir ahora El problema es que la cámara No la puedo mover bien Vale Ya lo he visto Lo he visto Lo he visto Que lo he visto Eh Jackie No se me ha quedado Bug Jackie Salta Jackie No te quedes Bug Por favor ¿En serio? No se me ha quedado Bug Bueno si te digo el talismán del gallo Tal vez puedas Puedas hacer un doble salto Jackie Muévete ¿Por qué te quedas Bug? Me voy a caer ¿Verdad? Me voy a caer Me voy a caer No puede ser Jackie Que ya sé Por dónde tienes que ir Y me caía Aquí Y encima no muero Vale Ya morí No puede ser ¿Por qué? Continuar Ok Salgo desde aquí Vale Necesito ¿Dónde estoy ahora? Ah bueno Que ya Vale Continuamos por aquí Ahí eso sigue subiendo y bajando Pensaba que se quedaría abajo Una vez ya Ya he hecho el coso Pero bueno Vale Continuamos por aquí Esto también debe bajar Esperemos Bajas o no bajas No puedo subir Ahora sí Vamos Me cago Pues otra vez Vamos a intentarlo Suerte que estamos cerca ya Aquí no voy a hacer cortes Voy a Hacerlo directo Vamos Porque tampoco está Está tan lejos Vamos a esperar que baje Debería saltar No Debo saltar antes de que baje Porque si no No me va a dar tiempo Calculamos Ahora yo creo que es el momento Se nota Hay que hacer calcular el momento Se nota Vamos otra vez Este es el último intento ya Porque si no Se va a hacer muy largo el capítulo Bueno El penúltimo Ahora sí será el último intento Ya me estoy poniendo nervioso y todo Este es el último intento Vamos Vamos Salta Salta Esperamos que baje Esperamos que baje Venga Baja Vamos Salta 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 Llegamos Y es todo recto ¿Verdad? Sí Voy a esperar Se tira un buen rato ahí arriba Se tira un buen rato La verdad Creo que no debería tener ningún problema Salta Ok Ah Otra vez no Necesito devolverme a coger A coger eso Y tengo que saltar ahí ¿No? Veo que me voy a caer Vamos 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 Justo en la esquina Vale Cogemos esto Creo que Subirá igualmente Aunque tengamos esto cogido Así que no hay de que preocuparnos Vale Me he perdido Aquí está Perfecto Y esto lo colocamos aquí en medio Supongo Hay dos puntos para colocarlo Pero no sé exactamente dónde Vale Necesitamos otro Para activar esto Vale Aquí no puedo continuar ¿Verdad? Voy a romper esto ¿Puedo colocar esto aquí? No Ok Eso significa que necesitamos encontrar otra de estas piezas Bueno Voy a probar moverla Eso no se abre ¿No? No Voy a ponerla aquí No creo que sea la respuesta Pero bueno Así era la respuesta Vale Aquí dentro saldrá otra ¿No? Aquí dentro va la otra Que la tendré que poner en medio Vamos a continuar Si me caigo ahora se acaba el capítulo Así que bueno Vamos a hacerlo con cuidado Bueno pues El cuidado no es lo que me ayudaba Ah bueno Salimos aquí mismo Así que voy a continuar Pensé que salíamos detrás Voy a continuar Vamos Vamos Serio Esto no es tan difícil Voy a volver a intentar Vale No salir tan directo Vamos otra vez Yo sé que puedes tú y aquí Yo sé que puedes Serio No es tan difícil Es que tengo miedo de pasarme Por eso lo hago así Vamos Ahora sí Ah Esto no me lo esperaba No me esperaba que hubieran Bichos aquí En Enemigos aquí En el espacio Vamos Con la luna Mejor dicho Y el último Ok Ahora quién queda Debería guardar ya Pero bueno Quién queda por aquí Vale ¿Esto qué es? Se puede No, no Uf Pues eso está complicado La verdad No sé qué hacer Ah vale Tengo que subir por ahí Directo Bien Y ahora es por Por detrás mío ¿Verdad? Sí Por detrás mío Era Vamos a esperar que suba otra vez Vamos Sube Vamos Perfecto Y ahora por aquí Por aquí Ahí hay una cosa roja Que la tendremos que poner Más tarde Eso parece en láseres Aquí hay otra roja Necesitamos una verde Creo A ver Y aquí está un hombre para guardar Que voy a guardar aquí Voy a dejar el episodio Porque ya se me está haciendo largo Hombre Si tú quieres pescar en ácido No No te detendré Vale Pues bueno Voy a dejar el capítulo por aquí Hemos hecho bastantes cosas He guardado donde no era No No, no quiero guardar aquí Bueno Como decía Si os ha gustado darle like Comentar Compartir Y darle me gusta Si podéis Y muchas gracias por verlo Adiós Adiós